Paco May, que se le quema la casa, que si no apaga el trobo, usted verá lo que pasa. Paco May, que se le quema la casa, que si no apaga el trobo, usted verá lo que pasa. Paco May, que se le quema la casa, que si no apaga el trobo, usted verá lo que pasa. Paco May, que se le quema la casa, que si no apaga el trobo, usted verá lo que pasa. Paco May, que se le quema la casa, que si no apaga el trobo, usted verá lo que pasa. Paco May, que se le quema la casa, que si no apaga el trobo, usted verá lo que pasa. Paco May, que se le quema la casa, que si no apaga el trobo, usted verá lo que pasa. Paco May, que se le quema la casa, que si no apaga el trobo, usted verá lo que pasa. Que unos cogen por aquí, y otros cogen por allá, ¿pa' dónde va? Toma arruana, mire lo que pasa, que un perón tiene cuidado, que se le quema la gana. ¡Toma arruana, aquí es tarde, que es en el cielo! ¡Toma arruana, aquí es tarde, que es en el cielo! ¡Toma arruana, aquí es tarde, que es en el cielo! ¡Toma arruana, aquí es tarde, que es en el cielo! ¡Toma arruana, aquí es tarde, que es en el cielo! ¡Gracias por ver!